Un grupo de niños cartageneros decidió apostarle al cine actuando, escribiendo y dirigiendo su propia película. Estos pequeños nos dan una lección de vida al demostrarnos que hay que trabajar por los sueños sin importar la edad. Los protagonistas de esta historia son los protagonistas del cortometraje La Pandillita y el Paseo. Es una experiencia que ellos los van a formar como personas. Sí, se trata de ellos, niños que aman el cine, sueñan con ser grandes directores, guionistas y actores. Por eso se aventuraron a personificar los papeles de quienes están detrás y frente a las cámaras. Darle a conocer a las otras personas que somos nosotros y perder miedo en las cámaras. 120 niños de las instituciones educativas de las Islas Caño del Oro, Boca Chica y El Corregimiento Ararca hicieron parte de este proyecto y este cortometraje que ha sido un éxito total en el Festival Internacional de Cine y en la comunidad. Toma 6, plano 6, 1. Que fue una película muy interesante ya que los niños a medida de esa película pueden transmitir que se tienen que portar bien en el colegio. Su mamá, el nuevo diente, oiga las que se han inventado. Actividades en que inviertan sanamente el tiempo libre y sobre todo, desafíanse de su sentido de pertenencia y la identidad como afrodescendientes. Esta es una cinta que se ha robado el corazón de los cartageneros. ¿Cómo me están inventando a mí que fui yo?